Atención tripulación, prepararse para la llegada. Ladies and gentlemen, please prepare for landing. Atención tripulación, prepararse para la llegada. Atención tripulación. Atención tripulación, prepararse para la llegada. Atención tripulación, prepararse para la llegada. Atención tripulación, prepararse para la llegada. El capitán apague la señal de abortarlos. En ese momento revisen sus alrededores por sus artículos personales y asegúrese de no dejar nada en el avión. Tenga cuidado al abrir los compartimientos ya que los objetos pudieron haberse desplazado durante el aterrizaje. Ha sido un placer servirles y gracias por volar con Continental Airlines. Hasta la vista, babies. Costaña apague laراquense. vigor. seeing record. Estate name. Ace pocas. Dentners para la llegada. ifice. Salve. Atención tripulación prepararte para la llegada Ladies and gentlemen please prepare for landing Atención tripulación prepararte para la llegada 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 Atención tripulación prepararte para la llegada